cómo saber o cómo ver nuestra contraseña de wifi en iphone ya sea ios 16 o superior es casi lo mismo nos vamos rápido con el tutorial solamente nos vamos a ir a configuración nos metemos ahí en configuración bajamos y en la parte donde está wifi nos metemos en wifi y aquí donde dice wifi abajo sale nuestra red que en la mía es ftth solamente vamos a tocar este signo de y lo tocamos y como vemos aquí en la parte de abajo no sale la contraseña del wifi si queremos saber cuál la contraseña solamente la tocamos si nos sale este del touch es porque tienes agregado tu desbloqueo de touch id entonces solamente lo tocamos y como ves aquí no sale ya la contraseña de nuestro wifi solamente bueno si lo queremos lo copiamos y lo podemos pasar a donde queramos